Al señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Él promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar Todo lo que tendré que luchar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tiene que dar He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Pues también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparar al que lucha hasta el fin El señor justo y juez nos dará En el día en que él ha de venir He peleado la batalla señor Seguiré mi carrera al terminar Pues también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!